... ... ... Largaron la sexta competencia, el premio clásico especial 9 años del Sistema Integrado Nacional de Turf en Colonia, por afuera hace correr el 1A Yaini con ventaja sobre el número 1 Managua Piz a la segunda ubicación corre el participante número 5 Excelsior a la tercera ubicación por adentro corre el número 2 Univoco, los competidores de esta competencia se ingresó a la recta final el número 1 Managua Piz tercera ubicación corre el competidor número 5 Excelsior últimos 400 metros para el disco domina por afuera el competidor número 1A Yaini, segunda colocación por adentro corre el número 5 Excelsior tercera colocación por centro de pista corre el número 1 Yaini, últimos 150 metros para el disco el número 1 Yaini con ventaja sobre el número 1 Managua Piz, la tercera ubicación corre el número 5 Excelsior último 120 metros para el disco ventajas apreciables del número 1A Yaini sobre el competidor número 5 Excelsior, tercero el número 1 Managua Piz, cruzaron el disco ganador de liguer un 300 metros para el objetivo un gran Kundin God indignató por su instalada con mandaminos en la oglísla dispersa y seleccionó la un disco gins en la llevándolo Gracias. Gracias. Gracias.